El ex senador de la provincia fronteriza de Lías Piña, Adriano Sánchez Roa, considera que hay que preocuparse ante la actual situación que vive Haití. Dijo que sugirió al gobierno central suplir de más recursos a las fuerzas armadas para aumentar la cantidad de soldados y proveerlos de mejor equipamiento. Haití no tiene presidente, Haití no tiene presidente de la Suprema Corte de Justicia, no tiene Cámara de Diputados, no tiene Cámara del Senado. No tiene sociedad civil fuerte, los partidos están todos digregados, el liderato está también digregado, el expresidente del Instituto Enfermo en Cuba hace un tiempo falleció, el expresidente federal, asesinan al presidente actual, casi no hay primer ministro. Es decir, estamos hablando nosotros de una sociedad sin cabeza y hay que evitar que pueda pasar cualquier cosa. Sánchez Roa expuso además que la preocupación por la zona fronteriza siempre será un tema para la República Dominicana debido a lo amplia que es la franja dominico-haitiana con áreas que son de difícil cuidado. Gracias. Gracias.